Yo vio de allá, y una vez voy a pasar de allá con ustedes. ¿Y dónde fue a trabajar en Margarito? Trabajar. O sea, ¿dónde trabajaba antes? Ah, en la bananera. Pero aquí, ¿cuál es la bananera? No. No, 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 no. ¿Tikisate? En Santa, arriba de Santa. Ah, la Gomera. Sí. ¿Por qué sí? Porque ahí hay bananeras en la Gomera. Sí. Y aquí en Tikisate. Ajá. O sea que él hasta es por Santa. Sí. ¿Cuándo está eso? Ajá, está allá. ¿Qué es lo que va a cobrar hoy, no? Hasta mañana. ¿Cuándo nosotros nos venimos, a dónde está? Se fue y me avisó a dónde se fue. Y cuando... Allá se lo mandaba a mí, ¿sabes? Que lo iba a llevar, ¿sí? Iba a hacer el viaje. Iba a hacer el viaje y por eso está esperando. Sí, porque vos nos dijiste que él ya se había ido. Y con el señor que dices que se había ido, ahí ya está. Sí, porque encontramos raro de que estaba el DPI todavía ahí en la casa. Dije, será que no se lo llevó. Y eso es lo primero que tiene que andar, el DPI. Como lo he criado en el día, cuando no vamos a operar. ¿Necesitas que él está aquí, va? Sí. Oíste, Margarita, si estás viendo el video. No sé dónde la onda, Margarito. Sí. Ponerte la mano en la conciencia. En algún momento vas a necesitar que Margarita esté ahí con vos. Y que quedas, que esté ahí con vos. Y ella nunca lo va a dudar en estar. Entonces tenés que poner en tu parte también. Cuando vaya, lo voy a decir que la cara está conmigo. Para que no diga, ah, sólo en el video lo dice y a mí no me dice nada. Porque yo siento que ahí es donde Margarita tiene que estar reunido. Sí. Pero ahí sigue la mano. No todos pensamos lo mismo. No. La verdad que... Sí. No todos los seres humanos pensamos igualismo. Pero me sentís tranquila que estemos nosotros aquí acompañando. Sí. Qué bueno, qué bueno te digo yo. Porque hay personas que como que si les da pena o les incomoda a veces por algo le pregunto. Pero sí, gracias a Dios que ella se siente segura con nosotros. Aunque no es lo mismo, verdad, como estar con el esposo. Sí. Pero sí, se siente así el apoyo. Bueno, Marta. Ahí está la Marta esperando. Y nosotros aquí nos hemos movido también. Sí. Porque hace ratos la Marta cuando la estaban inyectando, la iban a poner... Canelizar. Ajá, canalizar. Cuando... Ay, Jenny. Corrí yo a ver a la Marta y casi lloraba. Pero ayer, cuando la inyectaron, así hasta temblando y gritaba la Marta. Sí. Pero hoy ya estuvo más tranquila la Marta. Mira, pues, Marta. Ahorita, desde el costumente está así como que... Ay, no está el margarito aquí conmigo y que no sé qué. Pero igual nosotros aquí estamos para apoyar. Sí. Si necesitas algo, llamarnos, va. Ahí vamos a estar afuerita nosotros. Y el bien es por tu bebé. Sí. Por, pues, ahorita. No tienes que sentir miedo. Ajá. Tus niños están bien. Gracias a Dios, tu mamá los va a cuidar, los están cuidando. Ellos están bien. Sí. Tú tienes que enfocarte, tranquilizarte en tu bebé. Sí. Pensar que ya muy pronto. Eso es para ti. Tienes que decir nada, voy a tocar ahí. Ajá. Y vienen las enfermeras a verte. Ajá. Tienes que estar tranquila. Pensar que ya en un par de horas ya vas a tener a tu bebé en los brazos. Ajá. Lo vas a conocer. Sí. Y ya está ropita ahí, esperando. Ajá. Ajá. ¿Cómo es eso, va? De que ahorita lo tienes en el vientre, vaya en unas horas ya. Y... 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 Y que darles más es penine. Ajá. No. Lo que yo le decía, le estábamos hablando la otra vez con Carmen, va? Y yo le digo que así como Marla, o sea cuando uno está embarazado, va. Sentir las pataditas de tu bebé o cuando se pone en un ladito, o sea, se siente todos los movimientos, va. Y ya cuando uno, este, le está como la panza, ya uno extraña eso de tenerlo en el estómago. Y a veces tiene uno la sensación Todavía de que se mueve Te quedas como traumada No sé, pero sentiste esos movimientos Y ya no está el bebé Sí, y O sea, yo siento que es bonito A mí me gusta estar con eso Lo único que la otra vez platicábamos con Carmen También, que no podemos platicar con nosotros Porque ya hemos... Yo, Miquel Me gusta que hablemos eso Porque Y yo le digo O sea, a mí me gustó estar embarazada Y me hubiera gustado Llegar hasta los nueve meses Y tener mi gran pan Y no llegué a los nueve meses Pero si me preguntan Si quisiera volver a quedar embarazada Mi respuesta sería no No por no querer tener más hijos Sino porque yo quedé con miedo Porque mi embarazo No fue así como que, ay, el más bonito Sino que yo me enfermé mucho No, que ve cómo está mal Como está Marta O sea, yo entré así mal Se podría decir Y casi todo mi embarazo Fue así como que... Con muchas complicaciones Ajá Entonces me da como temor Por ver a pasar lo mismo Pero gracias a Dios Marta está bien Está tranquila Se mira Se mira tranquila Sí Y pues ya en un par de horas Yo estoy feliz Que vamos a tener Más que tenés que poner más pilas Por el bienestar de tu bebé Y tuyo Y de los otros dos Que dejaste allá Con tu mamá Tienes que tener más higiene Más responsabilidad Con él Y con tus otros dos nenes Y con vos también Y tenés que tener mucho Mucho higiene Cuando tenga ya su operación Porque de eso depende Que te saques también Sí, porque así como ella En el lugar donde ella va Da un poco retirado Y a la hora de estar bajando Y subiendo Eso no va a poder ella Ajá Pero así con el cuidado De su dieta pues Tiene que cuidarse Y para recuperarse ¿Verdad? Ajá Porque como dijo la mamá Hay recaídas Y eso es peor Ajá Entonces vamos a esperar Un ratito de nuevo Bueno amigos Y pues acá continuamos Con otro video Ay no Dios mío Pues ya Marta Se la acaban de llevar A A cirugía Se podría decir O al quirófano Donde le van a estar Realizando la Cesárea Para poder traer Al bebé ¿Verdad? Al mundo dicen ¿Verdad? Aquí Porque él es el esposo Y obviamente aquí Aunque nosotros Queremos decir Que somos familiares Saben perfectamente Que no Nos conocen No y también aquí Ya nos conocen Y saben perfectamente Que no No somos nada No somos nada de ella Entonces yo creo Que si hubiera estado Algún familiar aquí Pues hubiera sido Un poquito más Fácil Siento yo De que entraran Con ella Pues ahorita Prácticamente Solo está En las manos De Dios Y de los doctores Que van a entrar Ahorita con ella Porque aunque quisimos Y intentamos Que nos dejaran Entrar Pues no La mamá Se quedó A cargo de los niños Y pues Margarito Según Por otro Motivo Y la única Que está aquí De acompañante Que se va a quedar Se podría decir Con Marta Y nosotros Por unas horas Posiblemente Pero como decir Vos Si Tener la razón De que La persona Que le daría Más ánimo A su fuerza A él Ha de ser Su esposo Y a mí Lo que me da Más miedo Es ahorita Con la Inyección Esta que nos colocan Ajá Que ahí Uno se tiene Que quedar Quieto Y pues Ojalá que tengan Toda la paciencia Con Marta Porque Viste hace rato Cuando le vinieron La Ajá Entonces amigos Nosotros nos quedaremos Aquí Esperando Verdad Noticias De Marta Ahorita que se la llevaron Y del bebé Esperamos ahí En Dios Que todo salga bien Y les pedimos De todo corazón Que oren ahí Por Marta Y por el bebé Verdad Que todo salga bien Y también Si alguien quisiera Apoyarla Verdad Que ahorita Están necesitando Ellos bastante De la ayuda De ustedes Económicamente Porque realmente No tenemos Fondos Para pagar La Ajá Y les comentábamos Que en realidad Solo tenemos Como dos mil Que sales Y no sabemos En cuánto Nos irá Salir Este gasto O esta Esta situación Que estamos pasando Aquí con Marta ¿Verdad? Entonces Les pedimos Ahí de todo corazón Que puedan apoyar A Marta Y al bebé Yo sé que a veces Es muy decepcionante Todo lo que pasa Con él Es verdad Que Margarito No pone de su parte Y yo estaba viendo Muchos comentarios Donde decían Que Porque él no hace El esfuerzo De conseguir dinero Para poder Como que solventar Algo De los gastos De su esposa Si quieren apoyarla Ajá Con unos mil O dos mil Que sales Pues ya Él sabe Que es responsabilidad ¿Va? Y es su hijo Su hijo Y yo sé Que también Da coraje Ver que A pesar que Él es el que Es el papá No apoya ¿Verdad? Pero ahí sí Que en esta Situación Les pedimos De todo corazón Que Que dejemos A un lado Eso Y Y viremos Por Marta ¿Verdad? Porque Marta Ahorita Aunque Sí Porque Pues ella Es alguien Que le cuesta Comprender Las cosas Incluso No mide El peligro También Yo me di cuenta Cuando venimos Por primera vez Aquí a hacerle Un ultrasonido Y le dijeron Que su bebé Traía malformación Y todo Y ella no Miraba la gravedad De la situación Entonces Esperamos ¿Verdad? Que ustedes Puedan apoyarla Ahí Económicamente Para poder pagar La hospitalización Y medicamentos Que Que va a tener Que Tomar Marta ¿Verdad? Para poder Recuperarse Entonces Nosotros Vamos a Esperar A ver Cómo Sale Marta De ¿Qué noticia Nos pueden dar Este Ahorita que la tienen En cirugía ¿Verdad? Porque No sabemos Lo que pueda pasar Y cualquier noticia Pues igual Nos estaremos Informando Ajá Yo sé que Hay muchas personas Que también Aprecian mucho A Marta Y desde ya Pues han tomado Aprecio Al nene Que ya tiene En su vientre ¿Verdad? Y esperemos En Dios De que Él sea Que tenga La última palabra Que Pues lo que Los médicos Hayan dicho Que él tiene Pues ahí Sí que Solo Dios Sabe Realmente Pues cómo Va a venir Al mundo El bebé Y aquí Lo estamos Esperando Nosotros También Como grupo Así es Entonces Esperaremos Los médicos Gracias.